A ver que les parece este tema bonito, muchas gracias por pedir los temas a sus amigos de Mátedra Ensenada De los temas originales, ¿cuánto vales ahora? 1, 2, 3 ¿Cuánto vales ahora? Eso yo me pregunto ¿Cuánto te devaluaste? Sabes tú, no, si dejaste llamarme Eso yo me pregunto ¿Qué haces todo el conjunto? Yo me voy a estar arriba Te deseo que abajes Si no me has caído muy bajo Yo me voy a ir adelante Me deseo que no suele Te deseo que abarte Nunca te quede abarte Me voy a ir adelante ¿Cuánto te pendant la mirada? No te quita que vayas Pero mi no me espera Ahora no siempre de ella Si me encuentras arriba, te puse nunca antes, si has caído muy bajo. Y en mi vida, te deseo mala suerte, a que dejas de amarte, nunca de ti ya parte. Y en mi vida, te deseo mala suerte, a que dejas de amarte, nunca de ti ya parte. Muchas gracias, gracias.